Fumando mota mi vida se relata Entre más formas mi mente anda A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el ojo me mantengo en ese lancio Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pásenme una bacha a que mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madurada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza que la siga La magia de luz me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que la luz indigente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz Para ser feliz aquí tengo la receta Pásenme una bacha a que mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madurada En el Momo En el momento En el ambiente Serás En el ambiente En el ambiente Y nos va a faltar En el ambiente Y nos va a faltar En el ambiente Más Ucas He revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón, ni sed y cabado, muchas han tratado, no para este potro, más no me he llegado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso me gusto, brindo por las amas, y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he tenido razones, he sido el villano de mil corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. ¡A ver! ¡A ver! ¡Y échale con paro! ¡Zum! Pero qué tanto está en ti, tú, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero, si eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades Ver el corazón, ver las cantidades De arriba o de abajo, yo nunca me rago Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo